Ha habido un ajuste de calendario que tiene, es cierto, de las buenas y de las malas porque tiene una adaptación a lo que son los calendarios nacionales con lo cual la contribución inmobiliaria rural empieza a vencer en el mes de enero pero tiene 6 cuotas, se agregan 2 cuotas más, no es lo habitual siempre se hizo en 4 cuotas esa contribución, a partir de ahora es en 6 cuotas eso ayuda al productor que hay que ayudar, que es el más pequeño en definitiva el más grande en ese sentido tiene otros medios para poder cumplir con su forma de pago de futuro yo quiero llegar a otro sistema, para eso tenemos un sistema informático de futuro yo quiero llegar a un sistema en el cual la contribución inmobiliaria rural venza con las ventas, pero eso es otra cosa, tenemos que tener otro modelo de gestión mucho mejor, sería, bueno, es lo ideal pero estamos todavía lejos de ello por ahora lo que hicimos fue agrandar el número de cuotas, sé que alguna gente se queja porque bueno, porque este tema políticamente no les conviene que uno agrande el número de cuotas pero bueno, pero también pusimos alguna que políticamente no conviene tanto como tener que la primera sea en enero ¿Han hablado de mazazo tributario pensando en los rurales? porque además vence el BPS este mes también, han dicho en mazazo tributario no pueden hablar porque se aumenta el número de cuotas este es un tema de ajuste de los calendarios para aliviar justamente la situación del contribuyente se da todo el mes para pagar y además, y además la cuota es más chica porque, y es más, y esos que se están quejando políticamente del tema financiero tenían un solo vencimiento en el mandato que les toca ahora tienen dos vencimientos adentro del mandato que les toca, así que no es así Botana opinó respecto a los anuncios del doctor Pedro Sarabia en cuanto a un supuesto corrimiento de los vencimientos a partir de febrero y si saca los votos en la junta, será eso muy bueno para los ciudadanos de ese cuenta que si se puede pagar todo el año, el problema es si no se puede cada paje del doctor Pedro Sarabia clava a todo el mundo espero que reúna los votos, ni amenazas, ni anuncios en falso o anuncios que pueden ser o no ser es esto, pero siempre con diálogo y siempre con posibilidades de darle solución a los temas gracias